Con medalla y diploma de honor, fueron premiados los mejores establos lecheros de la Cuenca La Libertad, figurando entre sus principales ganadores, Agropecuaria Las Pampas, Luis Elena, Láctea, San José, El Valor, ProLab. Dichos establos pertenecen a la provincia de Ibirú y el Valle Santa Catalina de la provincia de Trujillo. La ceremonia fue organizada por el Comité Regional de Productividad Lechera en coordinación con la Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad. Durante la ceremonia, en mención, los ganadores también recibieron certificados, canastas de productos veterinarios, dosis de semen congelados, entre otros. La calificación se realizó bajo los siguientes parámetros, promedio de vaca en producción, es decir, número de vacas en ordeño y promedio general de producción de establos, que es promedio de litros de leche. También se analizó cada uno de los rankings mensuales que se elaboran, seleccionando al que obtuvo mayor nivel de producción anual. Dicha eventualidad también contó con la participación de representantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de la Gerencia Regional de Agricultura, así como de la Cámara de Comercios, entre otros. Además, fue amenizado por Thalía del Folclor y el Grupo de Danzas de la UCB, Trujillo Sin Fronteras. Gracias.